TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias y Uno. A beneficio de más de 11.000 personas, el alcalde Armando Levi Torres entregó la repavimentación de la calle Morelos. 1.160 metros lineales en los que además de colocar una capa de pavimento, llevará a cabo trabajos de drenaje y agua potable. Un kilómetro, se puede decir muy fácil, pero un kilómetro que tenía kilómetros de años que nadie había hecho. 650 metros de drenaje y agua potable con 116 tomas y descargas complementaron este que fue un compromiso de campaña. En todas las comunidades venimos haciendo labores, venimos haciendo trabajos, se está haciendo ahorita una parte de Calimaya, de San Andrés, San Bartolito, se está haciendo la de la huerta. Entonces vamos haciendo muchas, muchas obras, las carreteras estaban completamente destruidas, fue uno de los compromisos más fuertes que hicimos y que por supuesto los vamos a cumplir. Urbanización y mejora de acceso que favorece a los calimayenses. El beneficio que tenemos es que caminamos con seguridad y pues nuestros carros también, lo que es la vía vial, pues ya va mejor, ya no va tanto bacheando y que haciendo, dicen por ahí la viborita de que van quitándose el bache de frente. Otra calle que también fuera puesta en servicio de la población fue la Miguel Hidalgo, en la que se diera cita con miembros de su cabildo en la comunidad de San Lorenzo Cuautenco. Para nuestra satisfacción es una calle que tenía muchos años de solicitarse, tenía muchos años que se había pedido y que desafortunadamente nadie había hecho nada. Hoy aquí estamos comprometidos con todos y cada una de las comunidades del municipio y esta es una muestra de que venimos haciendo las cosas, de que las venimos haciendo muy bien. Calle que tuviera una inversión de 196.999.95 pesos a favor de 3.220 habitantes. Porque realmente va a mejorar la calidad de vida de todos ellos y segura estoy que esta es solo alguna de las obras de las muchas que se verán reflejadas aquí en el pueblo de San Lorenzo. De la mano con la gente en la mejora de caminos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.